ok chavos bienvenidos como esta en el capítulo anterior yo traía la gorra así hoy la voy a traer así ok vamos a pinstripe en el juego de Crash Bandicoat les mando yo soy Candela estamos ebrios así vamos a darle y no sabemos en qué episodio vamos pero vamos a 6 o 7 en el título dice entonces disfrútenla y comenzamos pinstripe teníamos una queja del juego que había sido un boss pinstripe puturú que la cámara está medio rara ay la verga ya me he empezado es que aquí estoy cubierto por el sillón pues yo creo pues quédate en el sillón que chavos si nunca le han jugado no lo habían pasado ya saben cómo se pueden quedar quietos atrás del sillón dejen que se suba al sillón y le pegan viene, 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 viene desde el sillón no, más para acá más para acá se me hace que tienes que cambiar la secuencia ¿no? está ahí un pendejo wey a ver mira vamos a hacer algo, ponte aquí no, no, ni verga si aquí está jalando ¿para qué me voy a mover wey? el sillón me cubre el sillón me cubre el sillón me cubre creo que hemos detectado un fallo en el juego pues ahí está, ya te pegó ya te pegó ¿le pegué? no, verdad tengo que esperar que deje de esperar ahí ahí está ahí está chavos ¿qué haces atrás del sillón? el sillón hace maravillas el intento de sillón ese no, eso sillón wey es un sofá y es de piel pendejo píralo y no cualquier piel es piel de tuétano wey ahora tengo que, ay cuando dejéis parar ahí tengo que aventarme así va, así va Armando el sillón es el... ¿dónde se le gasta la huella? ah, es ahí, es ahí oh, sillón bueno, pero esa ahí arriba, esa ahí arriba no, el sillón, hay que brinque para allá ah, bueno ahí está wey, te estoy diciendo que esa... atrás del sillón chavo estaba más difícil el vato que brincaba por todos los lados ¿si te acuerdas wey? estaba más difícil el vato que sentaba los barriles high road ya estábamos el carnaval la high road como la highway de que es cornel que en paz descanse la cual chavos que si les gusta el contenido lo que están viendo se pueden suscribir al canal recomendar algún juego que quieren que juguemos y... y wey, aguas wey wey como quiero que te diga las aguas no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo ah, ahí está aquí no hay tiempo brinca dale vamos cándela wey, no seas mamón le quire y le pegué en la cara esquivarlo wey ahí está brincalo aguas con los hielos nooo pendejo aventaste la vida wey me culiaste pendejo pues la aventaste wey nos quedan dos y tú aventándola wey es que wey se me hace que ibas a ocupar la ocupas wey a la tortuga pa saltar y yo que amor que amor cabestro deja... ahora sí cándela por favor todo lo voy a dejar aquí quiero hacer concentancia vidas tenemos cuatro vidas suficientes Güey, sí salté, güey Tú lo viste, güey, yo lo vi, güey Tenemos tres días No huele la vida, por favor ¡No me hables, pendejo! ¡Otra vez, no! Está no me femando ¿No la hueles? Recuerda que ocupa la tortuga ¡Ya sé! No gires ¡No, no! ¿Está? ¿Puedes usar la concha? Güey, se mamó, saltó un chingo Ay, por favor ¡Ay, por favor! ¡Ay! No las vueles, eh No las vuelas, o tú ¿No le picas a los girar, puñeta? Ay, güey Ay, güey Güey, no le picas al de girar, pendejo No corre, no es Mario, puñeta No, pero, güey, si no, no caigo, güey Encima la tortuga Si te pone la muerte Si te pone la muerte ¡Ahhh! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Si, la verdad Pero, eh Bueno, a mí al principio me estaba aburriendo, es la verdad ¡Ahhh! Y el que haya aumentado tanto la dificultad, güey Se me hizo mucho más chido que al principio, güey ¡Ah, sí! 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 Respira, respira, güey ¡Vaya, ya te tengo que respirar! Bien, bien, bien ¡Abre! ¡Brinca, brinca! ¡Ay, güey! ¡Pensé que me iba a caer! ¡Ah, sí! ¡Te muere la muerte! ¡Ay, no gires, cabrón! ¡No corre, güey! ¡No tuve miedo! Es que se me figura que le picas al de jirapas para que corra, güey ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡No es cierto, güey! ¡Cómo me caí! ¡Ya tienes mirada! ¡Brinca, brinca! 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 ¡Se te muere la muerte, mando! ¡Ah! ¡No hay miedo! ¡Vamos con el TNT! ¡Y se me hace que esa es una vida, güey! ¡Ay! ¡Ahí no te hace nada, cabrón! ¡Yo te hace nada, cabrón! ¡Ahí no te hace nada, cabrón! ¡Ahí no te hace nada! yo tengo habilidades innatas, no estas viendo te tengo que grabarlo hasta para atrás osea que si hay que caer de lado largo 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 corto corto que intensidad es ya traes el ritmo te voy a dejar que lo sigas jugando tu yo traigo todo nací para el Crash Bandicoot apagad apagad ah que es es como Mega Man pero este es el Drago y si me muevo da pendiente ese cuadro que salga cuando yo salte no debe de me fue me fue mira 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 disculpen la seriedad chavos la verdad es que estaba intenso el juego se puso con madre no no tu 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 y es que brinca el pájaro y ah pinche pájaro que chondo agarralas todas las manzanas todo todo sobre sobre pero ese mamá todas las veces que te dan si son bien válidas esa es la mano no lo había visto vamos a cambiar tu puedes ahí está otra vida Ese nivel no es para ti, la plataforma no es para ti Esta bien, yo necesito una poza de cigarros No me te amaste No te amaste Espera Su madre Sin temor a la muerte Sin temor a la muerte Vida desperdiciada Pero ya la agarré, no tengo que ir por ella Más manzanitas Para acá Más manzanitas Más manzanitas Más manzanitas Más manzanitas El peinero Noi, sí caí Otra vez tooooo Ahora sí, hay que pasar este pedo Está madre ¿Qué va? Concentrante ante todo Brinco, brinco Nunca nos había agarrado esa mano Otra vez no, porque llegamos con tan poquitas vidas Vamos, vamos, vamos Mario Cuando Estás consciente que no lo vamos a pasar con esto Con cero vidas Todo se puede ¿Vos por ahí o no? No El cabezón ¿Lo puede girar o no? No Ok Una vida por favor, déme una vida Traigo el ritmo, traigo el ritmo ¿Va a subir esto? No Acá hay una vida No lo sé Sin temor de la muerte Oye, espérate Ya 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 we Ya Ya Este va más rápido Este no es tú 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 no valió verga la mega mangue la chile va a sacar la manzanita concentrancia vamos bien vamos bien para acá para acá para acá para acá para acá para acá eso fue puro pedo para acá eso también no no para acá para acá no hay una vida no 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 la no 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 es Aquí no te van a separar Para poder Tienes que aprovechar la luz Checkpoint Ahí te van a dar luz Vamos, vamos Sin temor a la muerte Es que era sin temor a la muerte No, yo no temía Pero no viviste esa plataforma La vida, la vida Bien, bien, bien Hay una vida ahí Gira, gira Y agarraste las luces Agarraste con los topes Como levantaste No se ve nada, güey ¿Qué vas a hacer? Ahí vas, ahí vas Ahí está La vida Uy, sin temor a la muerte Sin temor a la muerte Este es braviado Agarraste Sin temor a la muerte No, vamos Lo pasamos de pedo, güey Uy, está mi pinche Casi en transe, güey Allí es lo más De que a la verga ¿Qué es su madre? Hasta para decir Que he tenido cinco hijos En el penal Hasta aquí lo vamos a dejar En este video, chavos Adiós Suscribanse al canal Recuerden que pueden Meterse al YouTube Juegame esta A Facebook Juegame esta También, chavos Suscríbanse Denos like Denos dinero Estamos a sus órdenes Entre más like Más comerciales Y más ganamos Entonces, ya saben, chavos Videos, contenidos Cada dos, tres días En la página Y en YouTube Cada semana Ponemos un video nuevo Así que adelante Suscríbanse Si les guste o no Adiós